Bueno, ya está con nosotros el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. Bienvenido. Muchas gracias por haber venido. ¿Cómo les va? Bien, bueno, tuve un día medio furioso hoy que en un encuentro de empresarios criticó duramente a Julio De Vido, ya acusándolo directamente de corrupto y delincuente y varias cosas más. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a mí? ¿Qué pasó con mi día? Un día intenso como todos. Un día intenso fue. Donde estuve con la Presidenta de Suiza, que realmente tres días en Argentina, hoy recorrió la obra del soterramiento Sarmiento, se interesó mucho en todo el plan de infraestructura que estamos haciendo, muchas oportunidades de trabajar conjuntamente con Suiza, que realmente es un honor que estos países vengan, una delegación con un montón de empresarios de primer nivel. Tuvimos una reunión con Horacio Ríos Larreta de seguimiento de transporte metropolitano y tuve una presentación en AEA de los avances del plan de infraestructura, entonces había una cantidad importante de empresarios. Y bueno, contando dentro del plan los terribles problemas de corrupción que hemos recibido, con algunos ejemplos de los millones de dólares que los argentinos nos ha costado esta práctica corrupta de gestionar el Estado y que no solo es la plata, también son vidas, porque atrás de la corrupción también hay muertos. Once es algo muy visible, pero la realidad que, por ejemplo, yo siempre cuento una historia dramática que es sobre la Ruta 8. La Ruta 8 va a Pergamino, se licitó, la licitó el gobierno nacional anterior en el área que lideraba este señor, en el 2006, para hacer 180 kilómetros. Una obra que se hace en 4 años. En 10 años se hicieron 8 kilómetros. Pero lo dramático es que en el 2015, una familia que venía a la costa, que vive en Pergamino, venía el papá, la mamá y 3 hijos, volvían de un fin de sana largo, me imaginó en el auto, contentos todos, en una curva ahí en el kilómetro 140 y pico, que está cerca de Capitán Sarmiento, chocaron de frente con un camión y murieron los 5. A mí eso me impactó mucho cuando estaba recorriendo el país en campaña de conocer esa noticia, los chicos tenían 14 años, 9 años y 3 años, edades similares a mis hijos. Y esa ruta tendría que haber sido autopista, si no hubiese sido por la falta de planificación, por la corrupción, por tanta mentira con la que hemos convivido. Usted hacía referencia y casi sin poder mirarlo decía este hombre, efectivamente lo considera un delincuente cuando hace referencia a esta mentira, a estos números que se habían presentado y que en realidad no condicen con la realidad que usted recibió. Mirá, nosotros desde Vialí hicimos 12 denuncias penales, más un montón de accesorias. Las causas tienen documentado cómo se desviaron recursos del Estado, cómo se, estaban hablando casualmente recién de Lázaro Báez, cómo concentró una cantidad millonaria de obras, cómo había múltiples licitaciones en las cuales licitaban 3 empresas, las 3 empresas de Lázaro Báez, Lázaro Báez era amigo del presidente, cómo esa empresa era la única que cobraba muchas veces antes de lo debido y las otras tenían deudas enormes. Entonces claramente todo eso es corrupción. Y la realidad que, si bien suena fuerte, creo yo que nos hemos, como argentinos, acostumbrado a vivir durante décadas con un Estado corrupto. Yo hoy fue un planteo fuerte que le hice a los empresarios, de que había complicidad también ahí, porque en la corrupción hay dos partes, hay una parte pública y otra parte privada, y tenemos que desterrar esto de la política argentina. Lo que estamos hablando acá es de valores, de la integridad como norma, como eje central de la forma en que manejamos lo público y la tolerancia que tiene que ver con esto es cero. Esa es la visión del presidente Macri, esa es mandatoria el presidente Macri de todos nuestros ministros, esa es nuestra convicción y tenemos que trabajar en esa línea. ¿Ustedes tienen en el Ministerio, más allá de lo que le hace la justicia, elementos para asegurar que debido es un delincuente? Mirá, te diría... Porque la afirmación fue fuerte, ¿la mantiene? Sí, sí. Por eso hemos hecho las denuncias penales. Si no tuviésemos una certeza importante de que ha habido un caso de corrupción, no hacíamos una denuncia penal. El funcionario está obligado cuando encuentra algo a hacer denuncias penales. Entiendo que la justicia ha transmitido que se ha hecho con mucho profesionalismo todas estas denuncias. Están procesados por estas denuncias, esta causa. Se cambió la carátula en diciembre del año pasado por asociación ilícita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de Vido, López, está López preso, que era el número dos, llevando dólares. Pero lo importante, más allá de... Porque mi planteo fue en el marco de lo que hemos vivido, y yo creo que es importante no concentrarnos en una persona, sino en un proceso. Es un proceso que vivió el país, un proceso donde la política y la corrupción estuvieron muy de la mano. Lamentablemente no fue una sola persona. Han sido muchas las personas que participaron en esto. Hay mucha gente que no lo dice, pero ustedes son periodistas. Y más de uno, off the record, les cuento un montón de cosas que pasaron. Tenemos estos días el caso de los remolcadores, y yo contaba la otra vez, como a una empresa de origen holandesa, entre el cartel de las empresas de remolcadores y el sindicalista Caballo Suárez, lo expulsaron del país. Y el Caballo Suárez a la empresa en Holanda le pidió el 70% que le regalen el 70% del capital accionario y si no los expulsaban. Y los expulsaron. Todo esto pasó en Argentina. Estas son las mafias que ha denunciado el presidente, que son sindicales en algunos casos, son empresarias en otros casos, son políticas en otros casos, y en los cuales como sociedad tenemos que involucrarnos a que sea un nunca más a la corrupción. Y por último, creo que fue el mensaje también del 1 de abril. El 1 de abril, lo que la gente, a mi entender, sale a decir es una defensa de valores, no es un apoyo a una persona. Es una defensa a los valores que no han existido en la política argentina, de los cuales está también el autoritarismo, está la falta de libertad de expresión, pero uno de los más fuertes para mí, uno de los que ha afectado más seriamente a nuestro país, ha sido el altísimo nivel de corrupción que hemos tenido. A propósito de la corrupción y esta vinculación naturalmente entre lo privado y lo estatal, este vínculo que naturalmente nace para hacer de esto una realidad. El Gobierno Nacional recibió también denuncias por parte de esta licitación de Maccare, de Flybondi, que lo involucran a usted como Ministro de Transporte, porque naturalmente estamos hablando de estas rutas que están siendo adjudicadas. ¿Qué puede decir al respecto? Primero que vos dijiste la vinculación de lo privado y lo estatal. La corrupción no es la vinculación de lo privado y lo estatal. Siempre hay una vinculación, hay una interacción... Eso naturalmente, digo. ...entre lo privado y lo estatal. Lo que ha habido en Argentina es que en esa vinculación de lo privado y lo estatal ha habido altísimos niveles de corrupción. Punto. La corrupción, no hay corrupción alta o baja, esto es binario. Pero, digamos, cualquier nivel de corrupción es un delito y quien hace eso tiene que ir preso. Flybondi, porque estamos hablando de miles de millones de dólares de corrupción y se plantea o se hace una acusación de Flybondi. Flybondi hay, Flybondi es una empresa que viene a Argentina, que invierte un montón de plata y que uno de los accionistas que tiene 0.7% de las acciones, formó parte de una organización de empresario con Mario Quintana hace 7 años. Y lo que se plantea es que eso no es ético. Realmente... O hay conflicto de intereses, ¿no? Por eso. Y un conflicto de intereses eventualmente no ético, porque se plantea ese lugar. Para mí es inentendible el planteo. Es como que eventualmente, no sé, yo vengo acá al programa durante un año y me entrevisten el día de mañana, ustedes sean accionistas de una empresa aérea que pueden serlo perfectamente y porque nos conocemos hay un comportamiento no ético. Pero lo más importante es, independientemente del 0.7% de las acciones, es que los procesos tienen que ser transparentes. No importa si vos te conocés o no te conocés con la persona. No puede ser que las personas que me conocen a mí no puedan participar en una licitación o en un pedido de rutas aéreas. Lo que tiene que ser totalmente transparente son los procesos. Son los procesos de licitación, que es lo que hemos hecho en todas las áreas de gobierno para romper los carteles, para que no haya posibilidad de un acuerdo entre empresas y los funcionarios. Esto es lo que ha hecho, es que han bajado enormemente los precios. Que antes había licitaciones donde había 2, 4 empresas, ahora hay 40 empresas licitando. Que la información está en internet. Y con respecto a la otra... Entonces, perdón, los procesos en el tema aeronáutico. Primero, en Argentina hay un sistema ahora en el cual hay audiencias públicas. Los que vienen, si cumplen los requisitos, se le entregan las rutas. Lo conozcas, no lo conozcas. Haya comprado Maquer, no haya comprado Maquer. Viene y se le entregan las rutas. De hecho, no hay una sola audiencia pública. Ahora vamos a hacer una otra audiencia pública. Entonces, todo el proceso, todo el proceso es público, la información es pública. Ustedes pueden ir y van y tienen la carpeta de Avianca, la carpeta de Flybond y la carpeta de Andes. La audiencia pública también es pública y cualquiera puede ir, preguntar, decir, se graba, están los periodistas. Por lo tanto, no hay nada en la cual puedas privilegiar a uno o al otro. Es igual para todos. Lo conozcas o no lo conozcas. De todas maneras, si se abrieran X cantidad de rutas de vuelos en el país, en un punto se afecta a Aerolíneas también. Porque, digamos, si vienen empresas que pueden tener menos personal, por ende, cobran más barato, ¿cómo va a ser Aerolíneas Argentinas para sostenerse en el mercado y competir con empresas con menos gente, menos costos? Parece que la estrategia es que Aerolíneas va a caer frente a la competencia con todas estas Aerolíneas de bajo costo. Que además es el Estado, ¿no? Eso surge de una visión de que Aerolíneas no tiene capacidad de competir. Yo tengo un respeto cada vez más grande de las miles de personas que forman parte de Aerolíneas. Hoy lo dije en la conferencia de prensa cuando anunciamos, hoy también anunciamos que por primera vez las provincias de Neuquén y de San Juan en su historia tienen vuelos internacionales y Tucumán después de 20 años que tuvo solo durante 3, 4 años vuelos internacionales vuelve a tener vuelos directos a Perú y a Chile en el caso de Tucumán y en el caso de San Juan y en el caso de Neuquén a Chile. Con los 3 gobernadores, 3 gobernadores peronistas, con el gobierno nacional, con una empresa privada argentina anunciando que el viejo anhelo de Tucumanos, San Juaninas y Neuquinos de que puedan volar directamente al mundo, de que pueda venir el turismo directamente de afuera a estas provincias, se puede hacer sin escala, sin pasar por Buenos Aires por ese centralismo. Pero yo hoy te decía en esta conferencia de prensa, le agradecí a la gente que el récord histórico de pasajeros que logramos el lunes este pasado, ante ayer, de más de 42.000 pasajeros, el día que más pasajeros llevaron líneas en su historia a la empresa, con un nivel de servicio y un nivel de puntualidad que nuevamente nos sitúa como la empresa más puntual de Latinoamérica, es debido al trabajo excepcional de miles de personas. ¿De Isela Constantini? De Isela en su momento, el año pasado, que hizo un muy buen trabajo, de Mario Alacua, que ya está desde diciembre, ya lleva casi 5 meses, y todos los meses está superando récords con un equipo, porque acá no hay personas, acá hay equipos. Pero, frente a tu inquietud, Juan, y a tu temor, primero, lo que está generando acá es mano de obra argentina. En aerolíneas, en lana argentina, en Flybondi, en Andes, es pilotos argentinos, azafatas argentinas, tripulantes de cabina, mecánicos, que no podían trabajar, porque estaba totalmente regulado el sistema, y hoy pueden trabajar. Lo que genera esto es más conectividad en todo el país. Hoy, todos los días empieza a haber, de aerolíneas, como vemos acá el avión de fondo, no sé si en la tele se ve así, o de las otras compañías, como Andes, como Latam, ahora, que todos los meses se van incorporando nuevas rutas. Hoy le preguntaban a la presidenta de Latam, ¿por qué ahora se hace estas rutas y antes no? Y porque ahora al haber competencia, claramente, tenemos que ser más innovadores, tenemos que hacer nuevas cosas. Último tema. Desde que llegamos empezó a desregular el mercado. Hay empresas con más rutas, Latam ha incorporado un montón de rutas, la empresa Andes ha crecido enormemente, empresas internacionales que vuelen directamente al país. ¿Qué pasó durante todos estos 16 meses últimos? Frente a esos temores, uno hubiese dicho, aerolíneas cayó. No, aerolíneas creció. En el primer trimestre del año, aerolíneas crece un 30% respecto al 2015. Todavía no están las low cost funcionando. Todos los días... El tema es, me parece que el planteo es, si aerolíneas tal cual está ahora, que le genera al Estado incluso un gasto que en realidad es nuestra aerolínea, pero aparecen 10 aerolíneas más con pasaje más barato, lógicamente la gente se va a volcar a esas aerolíneas y cómo va a ser aerolíneas argentinas para subsistir. La impresión es que, como no puede meterse en aerolíneas, porque los gremios son muy fuertes, dicen, bueno, que sí, aerolíneas, y cuando baja el precio, cará por su propio peso. No, pero no hay ninguna intención, lo hemos dicho de las mil formas distintas. Pero hoy aerolíneas tiene mucho más competencia que en diciembre del 2015, ese es un dato. Entre quienes compite, compite con la empresa Andes, que sus vuelos y su pasaje son mucho más baratos que las aerolíneas. Es una empresa más chica, con estructuras más chicas, vuela con aviones más chicos, etc. Enero del 2015, Mar del Plata, Buenos Aires, Mar del Plata, estaba prácticamente solo aerolíneas, 40.000 pasajeros. Enero del 2016, 50.000 pasajeros aerolíneas. Enero del 2017, viene la empresa Andes a competir. Antes, ¿por qué no iba? Porque no la dejaban. Porque quienes manejaban la política aerocomercial tenían esta visión. La única forma de que la Andes no tenga problemas es que ningún otro más pueda hacer nada. Es una visión así, bastante autoritaria, limitando inversiones, trabajo, etc. Viene la empresa Andes, que nos pide la ruta y se la damos. 10.000 pasajeros, entre enero y febrero. Aerolíneas entonces perdió 10.000 pasajeros. No. Aerolíneas movió 65.000 pasajeros. Más de un 50% más que hace dos años. Creció el mercado. ¿Pero por qué? Porque aerolíneas, que estaba sola, y no se preocupaba, ahora que tenía competidor, puso un vuelo de Mendoza a Mar del Plata, un vuelo de Tucumán a Mar del Plata, que antes no existía. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aerolíneas, con el equipo gerencial, liderado por Mario Alacua, lo que está haciendo todos los días, es viendo cómo todos los días es más competitiva. Dijiste del déficit de aerolíneas, que para mí es inaceptable, que los argentinos, una Argentina con 30% de pobreza, hayamos destinado 5.000 millones de dólares, a subsidiar una empresa, principalmente para que la gente vuele a Roma, o a Barcelona, que eran las rutas más deficitarias. Nosotros el año pasado bajamos a la mitad el subsidio, este año estamos bajando a la otra mitad, por lo tanto, este año va a tener 166 millones de subsidios, contra un promedio de subsidios del gobierno anterior de 700 millones de dólares. Por lo tanto, se puede que haya más competencia, que haya más ofertas, que Aerolíneas vuele más, que tenga mejor servicio, y que sea sustentable económicamente. Se puede hacer eso, lo que tenemos que hacer es confiar en nuestras capacidades, como argentinos, en todo lo que hacemos, y como miembros de Aerolíneas, frente a la competencia. Bueno, está clara la postura del gobierno con respecto a lo aéreo comercial. ¿Qué pasa con los ferrocarriles? Hoy justamente se va a conocer esta información, que se había descarrilado un tren de Belgrano Cargas, porque habían robado los tirantes del ferrocarril. Digamos, ¿cómo se concibe una proyección de este tipo, tan necesaria para un país tan extensa, que no sea tan dependiente del transporte de camiones, de esta manera? Son los desafíos, tenemos desafíos por todos lados. Estamos haciendo una inversión en ferrocarriles de carga. Este ferrocarril que comentás, es ferrocarril de carga. No hubo ningún lesionado. No, no, no. Tengamos en cuenta que por el estado de nuestras vías, tenemos 1.5 descarrilamientos por día. Independientemente de casos como estos, que es un delito claramente, que se ha hecho la denuncia penal, y que esperemos que la justicia lo investigue, y eventualmente se encuentren los responsables. Entonces, acá tenemos dos planos. Uno, las inversiones que estamos haciendo. Estamos en este momento construyendo 500 kilómetros a nuevos de vías en el tren Belgrano Cargas, que viene del norte a los puertos de Rosario, el norte de Rosario. Tenemos a punto de comenzar otros 500 kilómetros. Nunca en la historia de nuestro país hubo tantos kilómetros de vía en obra en el mismo momento. Esto, sumado a otras inversiones, va a ser la recuperación integral del sistema de trenes de carga en nuestro país. Por el otro lado, tenemos esta cuestión cultural de robárselo ajeno, y en los cuales tenemos que trabajar, tiene que trabajar la justicia, tenemos que concientizarnos. Obviamente, las obras nuevas que se hacen ponen materiales que son mucho más difíciles de ser robados, pero claramente ese es un desafío que tenemos como país. Bien. Finalmente, una cuestión política. ¿Qué opina del lanzamiento o pre-lanzamiento de Carrió en Capital Federal como diputada? Una gran noticia. Tengo un respeto infinito por la doctora Carrió. Volviendo a lo que hablamos al principio, es una de las personas que toda su carrera la ha desarrollado a partir de una discusión de valores y que en estos procesos en los cuales estamos combatiendo estos sistemas corruptos, en muchos casos mafiosos o casi mafiosos, nos vamos alimentando. Y tener en el mismo espacio a alguien como Lilita, con la cual me junto de vez en cuando y le hago una actualización de las cosas que estamos haciendo, y más de una vez me ha dado unas muy buenas sugerencias. Creo que es un lujo, creo que va a ser una gran candidata. Hoy estuve con Horacio Roy de la Reta, está muy contento también. Y bueno, lo que representa es nuestro espacio. Nuestro espacio es un espacio que plantea decir las cosas como son, de no mentir, de poder tener disensos también y que los disensos sean aceptados y que podamos opinar distinto sobre cosas, como alguna vez ha sucedido tanto con Lilita o con algún otro miembro del espacio. Pero por sobre todo las cosas, que lo que estamos construyendo es una Argentina sobre los valores. Y en eso no es una cuestión del gobierno, no es una cuestión de un diputado o de un candidato, sino que es una cuestión de los argentinos. Y nosotros tenemos la plena convicción, como se vio el 1 de abril, que la mayoría de los argentinos queremos vivir de esta forma. Y cuantos más seamos, más rápido lo vamos a lograr. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.